Dices que la vida te ha tratado mal Y te quejas por todo en vez de respirar Mirar al cielo y sentir la libertad De poder volar sin alas De soñar una vez más Echa dentro de ti el querer cambiar Y bailar con la felicidad Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo No hay reloj y si tenemos sueño Dibujar una sonrisa más Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo Eres tú quien cuenta en este cuento Vives navegando, siempre me la he Y lamentas todo lo que no pudiste ser Hoy tengo algo que te puede convencer Deja atrás ya esos fantasmas Ven conmigo y podrás ver lo que hay dentro de ti Y el querer cambiar Y si tú quieres yo te ayudo a levantar La brilla del suelo y mirar A la vida sin miedo de encontrar Y bailar con la felicidad Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo No hay reloj y si tenemos sueño Dibujar una sonrisa más Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo Eres tú quien cuenta en este cuento Y bailar con la felicidad desnuda Cada momento sin hacer caso al tiempo No hay reloj y si tenemos sueño No hay reloj y si tenemos sueño Dibujar una sonrisa más Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo Eres tú quien cuenta en este cuento Y bailar con la felicidad desnuda Desnudar cada momento sin hacer caso al tiempo No hay reloj y si tenemos sueño No hay reloj y si tenemos sueño No hay reloj y si tenemos sueño Dibujar una sonrisa más Caminar hasta llegar cerca, muy cerca del cielo Eres tú quien cuenta en este cuento Y bailar con la felicidad desnuda Cada momento sin hacer caso al tiempo No hay reloj y si tenemos sueño Dibujar una sonrisa más Gracias.